hola hola les doy la bienvenida a mi canal el día de hoy les traigo un pequeño recorrido por la tienda walmart y comenzamos por el área de papelería como pueden darse cuenta ha seguido llegando mercancía de papelería súper bonita muy original no sé si es mi idea pero en mis tiempos no se usaba tanta novedad así que yo quiero comprarlo todo aunque ya no esté en la escuela además de que los precios son muy accesibles la variedad es enorme como estos clips con pompón que están súper padres hay sacapuntas de mil formas tamaños colores a mí me encanta y siempre llego directo ahí también les muestra un poco de la ropa de niña porque está súper bonita la verdad siempre encuentras ropa de los personajes de moda como en esta ocasión estos vestiditos de la película trolls también encontramos de la película frozen de mini mouse no puede faltar hello kitty la cenicienta hay mucha variedad además los precios son económicos también podemos encontrar calcetines para niños desde 10 90 y quiero comentarles que este par de sabanitas están en su segunda rebaja su primer rebaja era de 120 pesos y ahora como pueden ver ya está a sólo 60 pesos son dos piezas y siguen llegando cosas nuevas de la colección de avengers a mí me encantan estos personajes cada que voy al súper me encuentro con alguna novedad aunque debo confesarles que los precios si se me hacen algo altos así que pues me tocará esperarme en esta ocasión encontré estos termos de capitán américa tienen un precio de 99 pesos también hay estas botellas de plástico están muy bonitas y los cojines de varios personajes no están todos los personajes pero están muy padres estos vasitos no me había tocado verlos son como vasitos tequileros están muy bonitos esos me los quería traer pero como les comento si se me hace algo costoso también de novedad encontré estos cortadores de pizza más utensilios de cocina pero su precio es de 89 pesos más botellas de agua y este reloj de pared que está muy muy padre también junto a esa colección ya pusieron algunos de los personajes ahí pueden ver sus precios por si alguien le interesa y por otro lado encontramos muchísimos modelos de botitas de lluvia tanto para niña como para niño aquí les dejo los modelitos están muy bonitos súper tiernos no todas las botitas tienen el mismo precio estas por ejemplo cuestan 158 pesos y como les comento hay de muchísimos personajes de muchos colores ahora sí que hay para todos los gustos ya lo difícil es elegir el modelo estas de spider-man cuestan 248 también quiero compartirles estos precios de rebaja en artículos de fiesta las bolsas del día de la madre ya están en su segunda rebaja como pueden ver su precio original era de 23 pesos y ahora lo pueden encontrar a sólo 10 pesos y estas lámparas de buró me encantaron bueno de buró o de escritorio a mí se me ocurrió de buró porque como tiene organizador pues ahí puedes poner tus cositas antes de dormir pero tú la puedes utilizar en donde más te acomode también vimos caretas para los pequeños y para grandes a 42 pesos y por fin pasamos a prichos y como pueden ver ya encontramos todo para la fiesta mexicana aquí pueden encontrar de todo desde cornetas como estas también tacitas tipo vitrolero en varios colores verde blanco y rojo también hay cubetitas de aluminio en los mismos colores de la bandera y pocillos bueno está muy surtido muy variado están estos tequileros y tacitas para los shots también encontramos platos pozoleros aunque si son un poco más pequeños a mí se me figuran así como para la verdura de la cena o algo así estas falditas que están muy chistosas encuentras banderas también encuentras paliacates de todos los colores toallitas para la cocina como pueden ver matracas con la leyenda viva méxico y miren también llegaron estas hermosas macetitas con suculentas como son muchísimas cosas les dejo un videito espero que lo disfruten si tienen alguna duda de algún producto escríbanme y yo les contestaré sus dudas esta es una charola muy mexicana está perfecta para las botanas y para los más pequeños un popote divertido en forma de lentes con su respectivo bigote ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También de la colección Dreams encontramos muchísimas cosas. Como estas ramas decorativas yo no las había visto y ahora me las encontré y están muy padres la verdad. También encontramos estas ramitas con perlas. Su precio es de $20 pesos. También están estas flores. Y también están estos arros muy originales en color verde, morado, azul. Y de la colección de pink colada no podía faltar. Y bueno, hasta aquí este recorrido. Espero que les haya gustado. El próximo video será todo de decoración de otoño. Nos vemos la próxima. Bye.